París tiene la intención de que el tañido de las campanas se convierta en un atractivo turístico más de la ciudad. Luz no es así, Agustín Velasco, nos tienes la historia completa. Muy buenas noches para ti y lo primero que te pregunto, ¿cómo viviste esta pelea? ¿En dónde la viste? Platícanos. Por supuesto que ya instalados aquí en el corazón de París, Francia. A mi espalda, la Catedral de Notre Dame, donde ya bien lo decías, a partir de diciembre próximo, una vez que concluyan los trabajos de restauración de este monumento histórico parisino, sonará cada 15 minutos el sonido de la victoria olímpica francesa. ¿Por qué? Te lo platico en la siguiente historia, si te parece vamos a verla. Venga. Es el tañido del Olimpo francés, herencia del deporte galo que adoptaron los atletas coronados en el Estad de France. Yo creo que es una muy buena cosa, ya porque el lugar representa algo, yo diría, en el nivel histórico, y va a un lien con el sport, con el espíritu, etc. Y va a rappelé las valores de l'olympismo a cada vez que la cloche va a sonar a Notre-Dame. Entonces, es una muy buena cosa, se va a rassemblar los gente, se rassemblera los gente aquí también. La campana olímpica sonará desde la Torre Norte de la Catedral de Notre-Dame a partir de diciembre próximo, cuando concluyan los trabajos de restauración. Tenemos ocho campanas, que también, si bien son más pequeñas, siguen siendo bastante grandes para ser campanas, todas ellas de bronce. También van a tener sus nombres y van a sonar en tiempos ordinarios de actividad de la Catedral, no como ahora, que está lamentablemente en obra, cada 15 minutos para indicar los tiempos de la liturgia. Fabricada en una fundidora de Normandía, la campana es parte de la rehabilitación de la Catedral de Notre-Dame. Pues tener una campana que ha sido símbolo de los Juegos Olímpicos de 2024 de Francia, pues tenerlos dentro de la Catedral es una forma de, pues, que los Juegos Olímpicos que han reunido a tanta gente de manera internacional, que sea parte de una catedral que también se ha convertido en algo internacional para todo el mundo. Grabada con los cinco anillos olímpicos y el logo de París 2024, coronará a los reyes y a la virgen de esta joya del arte gótico. Es súper cool que están haciendo algo interesante como eso para las Olimpíadas de París. Es algo que se encaja bien en. El sonido de la victoria olímpica, una tradición de la justa veraniega en París, se escuchará en toda la ciudad durante las próximas décadas. Si bien no tiene un significado, un peso religioso, por ejemplo, ha habido un par de controversias en los Juegos Olímpicos, pero eso no quita que sea un afluente de personas que tienen interés en conocer la Catedral. Los Juegos y el espíritu olímpico se quedarán así, a un costado del Sena, en el corazón de París. Nunca está de más la buena vibra para todos los que vienen a competir, para las personas. Es un atractivo turístico, yo creo que también para la ciudad. Y sobre todo en un lugar tan simbólico como es Notre Dame, con todo lo que ha pasado. Desde París 2024, con imágenes de Jorge Beltrán, con uno, Agustín Velasco, enviados especiales. Es así, Pablo, como los franceses han inaugurado una nueva tradición olímpica. La campana que, pues bueno, nació en esta justa deportiva que tocaban los atletas que ganaban la medalla de oro, pues bueno, se quedará permanentemente aquí y será como otro pebetero. Pero no como un fuego, sino como un sonido que sonará cada 15 minutos, como ya lo decían, Pablo. Qué interesante, Agustín. Y bueno, pues más si tomamos en cuenta que ya hace más de cinco años que fue este terrible incendio que, pues, quemó a Notre Dame y a la Catedral. Y bueno, no ha abierto sus puertas para nada, ¿verdad? Desde que fue el incendio. No, de hecho, solamente hay unas gradas en frente de la catedral desde donde se puede ver, se puede ofreciar la fachada. Y hay algunos, digamos, como unos tours digitales, algunas inmersiones 3D que se pueden hacer desde afuera en un pequeño museo que hay abajo de estas gradas. Sin embargo, no hay paso, no hay acceso. Será en diciembre cuando las autoridades francesas han prometido que se abra de nuevo este monumento histórico con todo y la campana olímpica, Pablo. Es un ícono de París, la Catedral de Notre Dame, ¿no? Muchos, pero muchos siglos de tradición esta catedral. Gracias, Agustín Velasco. Oye, Agustín, antes de que te vayas, yo te quiero preguntar algo. ¿Has notado, pues, el furor volviendo a la medalla de plata que ganó Marco Verde? ¿Algún mexicano por allá festejando notaste algo de este ambiente que acaba de prácticamente ocurrir? En esta zona no. Seguramente los mexicanos están cerca del recinto olímpico donde se llevó a cabo la contienda. Sin embargo, el ambiente en este lugar, pues, es de fiesta, es de festividad, es de alegría, porque, pues, bueno, se lleva a cabo la justa deportiva. Está muy cerca la clausura y también el inicio de los Juegos Paralímpicos. Se nota un ambiente festivo. Sin embargo, en esta zona todavía no hay mexicanos que vengan a celebrar este triunfo. Bueno, esta medalla de plata del pugilista mexicano, Pablo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, Agustín Velasco. Muy buenas noches para ti. Y sobre todo agradecerte, pues, todas estas transmisiones, todo este sabor que nos compartiste, las vivencias allá, con vos o sin vos, a pesar de la salud, pues, ahí al pie del cañón. Gracias por, pues, todos estos días de grandes, grandes transmisiones. Gran trabajo, Agustín. Claro que sí, Gaby, Pablo, y transmito tu agradecimiento y, pues, bueno, este mensaje a mi compañero Jorge Beltrán, camarógrafo, quien también estuvo acompañándome. Y, por supuesto, a todo el equipo que desde México hizo posible esta cobertura especial de Uno Noticias desde los Juegos Olímpicos París 2024. Felicidades a todos. Un gran abrazo. Aquí los esperamos. Un abrazo.